Cuando uno trabaja en un despacho jurídico pequeño como el nuestro, cada caso cuenta. Así que tenemos que demostrar la misma inteligencia al invertir en tecnología que en cuestiones legales. Por eso elegimos la nueva y revolucionaria impresora multifunción HP OfficeJet Pro X. Su increíble velocidad de hasta 70 páginas por minuto es fruto de la innovadora tecnología HP PageWide. Esto se traduce en impresiones de calidad profesional al doble de velocidad que las impresoras lásera color y hasta la mitad del coste por página. Así podemos imprimir hasta 9.200 páginas con un solo cartucho de tinta. Cada página es resistente al agua y los borrones y soporta el uso de sus rayadores. Además, las impresiones pueden ser archivadas y mantienen una calidad óptima durante décadas. Podemos imprimir, copiar, escanear y enviar fax y archivos digitales en pocos segundos gracias a su intuitiva pantalla táctil. Y disponemos de un número de aplicaciones cada vez mayor que nos permiten acceder rápidamente a los formularios legales, el contenido web y el almacenamiento online que más utilizamos. Gracias a esto, podemos almacenar nuestros documentos de forma física y virtualmente en la nube para contar con una copia de seguridad y facilitar las búsquedas. Nuestros encargados de IT también están encantados. Gracias a HP Web Jet Admin, podemos controlar remotamente los niveles de los consumibles y otros elementos. Esta impresora multifunción incorpora además funciones de seguridad que garantiza la protección de la documentación confidencial que utilizamos en los juicios. Esta tranquilidad no tiene precio. Igualmente, la impresión y el escaneado en red nunca han sido más sencillos. Ahora podemos conectarnos rápidamente y compartir de forma inalámbrica o a través de nuestra red Ethernet. Hasta puedo imprimir o escanear desde una memoria externa a través del puerto USB de la impresora multifunción, lo que agiliza la digitalización de los documentos de cada caso para disponer de ellos en los juicios. Y el formato legal del escáner ahorra mucho tiempo a la hora de escanear documentos jurídicos. La HP OfficeJet Pro X también permite que todo el personal de la compañía mantenga la productividad en sus desplazamientos, que son muy frecuentes. Con HP ePrint podemos recibir un informe o la transcripción de unas declaraciones en casi cualquier dispositivo móvil y luego imprimirlos para una reunión con un cliente o una comparecencia en los tribunales. O podemos compartir la impresora multifunción con PCs, tablets y dispositivos móviles, de manera que las visitas puedan imprimir fácilmente en nuestra oficina sin tener que conectarse a nuestra red. Y lo mejor de todo es que estas innovadoras funciones vienen acompañadas de la revolucionaria eficiencia de HP, con características como la impresión automática doble cara o el diseño sostenible. Para nosotros, HP OfficeJet Pro X MFP no es simplemente una impresora. Se trata de un dispositivo que ha cambiado nuestra forma de trabajar y que no solo es un miembro más de nuestro equipo, sino uno de los ingredientes fundamentales para el éxito de nuestra empresa. Compruebe lo que puede hacer para su negocio. Compruebe lo que puede hacer para su negocio.